Me pica la nalga, pero si me rasco todos van a echar de ver Me pica la cabeza, pero si me rasco todos van a pensar que tengo piojo Me pica el pajarito, más que ahí está la que me gusta Me lo voy a rascar disimuladamente ¡Ey! ¿No tienen un dólar que me presten? ¡No, no tengo! Voy a revisar ¡No, no tengo! ¡Déjame revisar a mí a ver si ando en la bolsa!